A mí, el punto me parece un puntazo, el funcionamiento me pareció muy malo. ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Prácticamente recién llegado de Buenos Aires, recién llegado de la cancha de Atlanta, donde por las dudas sí pagamos la entrada, sí pagamos la entrada porque gente de Atlanta pensó que entramos gratis. Bueno, la pagamos, dejamos bien puesta la recaudación ahí para ver lo que fue. Belgrano 1, Atlanta 1. Lo bueno, lo positivo, seguimos manteniendo el invicto, ¿no? Seguimos primeros, en cierta manera, la tabla de posiciones igual no me importa tanto porque falta una banda, porque sabemos que este campeonato es extremadamente largo, pero mantener el invicto es importante. Ese es el lado positivo. El lado negativo, el funcionamiento ofensivo del equipo, vamos a decirlo así. Porque la defensa, más allá de algunas complicaciones y todo, no fue un partido horrible defensivamente, no fue que Atlanta nos peloteó, ¿no? ¿Fueron superiores? Un poco más. ¿El empate justo? Me parece que sí, porque Belgrano tiene mucha jerarquía individual, Belgrano tiene un 9 como Vegetti, que una sola vez quedó enfrente del arco como tiene que quedar un 9, que eso es lo que me molesta, que no pueda ser Belgrano. No podemos hacer que Vegetti tenga tres situaciones claras de gol por partido, ¿no? O dos. Vegetti tuvo una, la mandó a guarda. O que la tenga Vegetti, que la tenga el Coqui, que la tenga Miño, que la tenga quien sea, pero que alguno la tenga. Eso es lo que tiene que lograr el equipo de Guillermo Farré y no lo viene logrando. No lo logró el partido pasado contra estudiantes, o lo logró por 10 minutos en el primer tiempo y después al final. Y ahora, en este segundo partido, el primer tiempo no lo logró, claramente el primer tiempo no lo logró. Y en el segundo tenemos los primeros 10, que son muy buenos, con los ingresos, las variantes, toda esa movida. Después del gol, Atlanta vuelve a emparejar las cosas, me parece, y vuelve a tener más situaciones de gol que nosotros. Un Belgrano que me deja dos cuestionamientos por los cambios que hace Farré y que, para pensar, en el próximo partido contra San Martín y San Juan. Primero, ¿será el fin del doble nueve? ¿Será el fin del doble nueve? Me pregunto yo. Ese me parece el más importante, el mayor. ¿Será el fin del doble nueve? Segundo, la titularidad honor de Sapelli, que sabemos que es un tipo que tiene mágica calidad de sobras y que ayer, que la banda Ulissera estaba contenta porque juega Ulises de titular junto a Miño. Ulises, lamentablemente, no tuvo su mejor versión Ulissera, que es la que nos tiene acostumbrados. Cuando ingresa Bruno, igual Bruno tuvo un partido muy similar al anterior. No pudo gravitar en nada, no pudo gravitar en nada, pero bueno, yo creo que es titular. Me parece que es titular Bruno Sapelli. A pesar de que no pudo gravitar, yo le volvería a dar la confianza. Ulises, igual, a pesar de que este partido no fue el mejor, termina jugando, que es lo que a mí no me gustaba y que podía pasar con él por su polifuncionalidad. Igual dependerá de él y lo sabe él y lo sabe Farré. ¿Qué un jugador pasa a jugar? Volante por derecha primero. Después, porque el mismo esquema de Farré y se hace bastante, pasa a jugar volante por izquierda. Después juega el 3 y después juega el 4. A mí no me convence mucho en cómo se setea o cómo se piensa el partido para un jugador. Quizá Ulises tiene la capacidad para hacerlo, pero no me convence demasiado esa idea. Defensivamente lo que sí se nota es otro año sufriendo con el lateral izquierdo y el error de Nahuel Lozada, que lo termina compensando por después tener dos atajadas. Pero un error muy, muy grave. Eso lo diremos en el 1x1. Vamos a empezar viendo la formación de Guillermo Farré, que fue con Lozada en el arco. Así nos paramos, así arrancamos. Rojas un poco más adelante que Longo, Ulises por la banda derecha, Miño por la banda izquierda y el doble 9 de siempre. Y Belgrano que tuvo un partido complicado, un partido me parece donde Atlanta fue superior en el primer tiempo, atacando mucho por la banda derecha. Ahí termina sufriendo mucho Liber, por eso es reemplazado. Ahí jugaba Marcioni, ahí también jugaba Dramicino, dos tipos que habíamos nombrado en la previa. Y un Belgrano que cada vez que tenía la pelota, no sabía qué hacer con esa pelota. No sabemos qué hacer. En la realidad faltó movilidad en el equipo de Guillermo Farré, al menos en el primer tiempo. Faltó a veces generar jugada de juego. Lo más claro quizás fue por la banda derecha con algunas proyecciones del colo. Ulises también tuvo su momento donde pudo romper líneas. Pero fue muy flojo lo de Belgrano en el primer tiempo. Lo de Atlanta, si bien era un poco mejor con la pelota, donde Farré en un momento agarra y empieza a poner a Miño cerca del número 5 de ellos, porque si no el 5 de ellos estaba jugando como en el patio de su casa, no lo marcaba nadie. Y en un partido queda un 0 a 0 trabado, tranquilo, en cierta forma, con momentos para ambos, pero ninguno era realmente superior. Vegetti peleó una pelota en la mitad de la cancha, esa pelea que hace, él termina retrocediendo en la cancha, la pierde. Kluzener contra Olivera, prevalece Kluzener, Olivera de flojísimo partido. No me gustó que juegue claramente flojísimo partido de Wilfredo y pensé, en la previa habíamos dicho Meriano. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar cuando vayamos por el 1x1. Flojísimo partido, gana el córner de Kluzener, centro, Nahuel tiene que salir a hacer lo que tiene que hacer un arquero, que es cortar el córner y lo hace mal. Lo hace muy mal y gol de Atlanta, gol de Atlanta. Y quizás por eso también después ellos tienen el envión del gol y que terminan teniendo una situación más de gol, un tiro libre y terminan en un muy buen primer tiempo. Después entran los cambios, entra Bordagaray, entra Maxi Comba, Ulisse pasa a jugar de 3, entra Bruno Sapelli, también sale Rojas, también sale el Coqui Subiele, por eso presiento que puede ser el fin del doble 9, por lo menos para el próximo partido, ya que es un Belgrano que estamos buscando funcionamiento. Esto es largo, este punto, este punto yo porque en lo personal espero ganar en todas las canchas y quiero ver a Belgrano jugando bien en todas las canchas. A mí el punto me parece un puntazo, el funcionamiento me parece muy malo, pero este punto para un campeonato tan largo como es este sirve, suma. Ahora hay que hacer que valga oro contra San Juan el viernes y para eso hay que jugar un poco mejor a la pelota, hay que jugar un poco mejor. En el segundo tiempo me parece que las respuestas las encontramos con el buen momento que tuvo Fabián Bordagaray, el buen momento o buenos tramos de Maxi Comba, buenos tramos de Maxi Comba, ahí también levanta Miño, el Colo que había tenido un buen primer tiempo, me parece de la defensa el mejor, había tenido un buen primer tiempo, levanta siempre criterioso Barinaga y lo terminamos sentenciando con el gol de Pablo Vegetti, levanta también Nahuel Lozada, ¿por qué? ¿por qué? Mete dos atajadas claves, dos atajadas claves, la primera me parece la más clave de todas que es la del tiro libre de ellos, cabezazo de pantalones y Nahuel haciéndose grande atajando esa pelota. Obviamente eso no justifica el error inicial, no lo justifica para nada, no lo justifica para nada. En líneas generales, como lo dije, un partido que por el momento era bastante fiero también, un partido que por el momento era bastante fiero, donde no se ponía la pelotita al piso, y si lo que necesita Belgrano para el próximo partido es encontrar circuitos, circuitos de juego ofensivo, ver qué vamos a hacer con la pelotita, porque también que Wilfred Olivera se equivoque en la salida o que Olivera erre 40 pases, que no fueron 40, es una forma de decir, pero que le cueste encontrar aquí en tercera, es porque más allá de sus limitaciones, hay que moverse un poco más, tenemos que saber a qué vamos a jugar, por él, si no vamos a seguir jugando, busquemos un juego más directo, con el Coqui y con Vegetti, como dos tanques que son, que pueden bancarse a Alan Perry y a Colombo, como dos tanques que pivoteen, que bajen una, que sean pases largos, no pelotazos, pases largos, ¿a quién? A ellos, a Vegetti, bájala, a Subiele, aguantá, y que ahí rompa Ulises, que ahí rompa Miño, y que ahí prevalezca Rojas, o los suplentes que entraron, me parece que en líneas generales eso fue el partido, en el 1x1 vamos a profundizar algunas cositas más, y el 1x1 en este caso va a tener una humilde mención, a un sponsor del canal, Fulca Sacas, tu camiseta retro, si querés buscarla ahí, dejo el Instagram en la descripción del video, todo tipo de camisetas las pueden encontrar por ahí, esa que me habían preguntado la otra vez, es de Fulca Sacas, por ejemplo, así que bueno, si hacen el aguante, muchísimas gracias, otra forma de ayudar al canal, como también pueden darle me gusta, como también pueden suscribirse, como también se lo pueden pasar a un amigo, como también pueden seguir mis redes, todo suma amigos, todo suma, y en mis redes, a veces pongo, el del viaje puse, puse que me tomé 500 millones de birra, comimos salchipapa, quizás salga un videoblog de eso, quizás, vamos a ver, que viene con regalito para la semana que viene, ojalde, 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 Nahuel Lozada, el error es imperdonable para un arquero, lamentablemente la posición del arquero, vos te equivocás y lo pagás con gol, Nahuel se equivocó, lo pagamos con el gol, que complica todo más, por cómo es la categoría, marcar el primer gol, es clave, es clave, y ahí se lo regalamos, no es que ellos lo hicieron, se lo regalamos nosotros, fue regalo de Nahuel Lozada, que después, también hay que decirlo, termina levantando su actuación, porque, apantaleó en el de ataja esa pelota, impresionante, gran atajada, y después, yo justo estaba en ese lado, cuando le patean de afuera, ataja, rebote, que igual llega a contener, un rebote, vamos a decir, controlado, por el flaco Lozada, tenazas, fue uno de los apodos, que surgió ahí, cuando estábamos en la cancha de Atlanta, que tiró uno, y bueno, generó bastantes risas, tenazas Lozada, vamos a ver, vamos a ver, sabemos que hay otro alquero, que es Vicentín, yo no lo estoy sacando Lozada, no lo estoy sacando, creo que, hay que tener cierta coherencia, digamos, más allá de que creo que Vicentín, tiene más currículum que Lozada, Vicentín recién llega, viene a tener un cuadro febril, Estrumia, entiendo que, Farre lo ha dicho, aparte de Lozada, es mi titular, me parece muy injusto, que por un error, que es muy grave, se lo condene a perder la titularidad, ya si viene otro, ya si te puedo entender, que empiece más el murmullo, humilde opinión, el mejor de la defensa, Cafu Barinaga, muy criticado anteriormente, por la banda, yo siempre lo dije, que era mi cuatro, se lo voy a decir, eso, cuando me confundo lo digo, pero mi cuatro siempre es Cafu, Cafu criterioso, Cafu fue el que más pasó, en el primer tiempo al ataque, claramente, si bien podía perder o ganar, estuvo bien con la pelota, me parece, tiró dos centros, después, que el nueve no sepa, que tenga que ir al primer palo, o que el centro salga al primer palo, lo que sea, y bueno, Cafu estuvo bien, y Cafu tuvo que luchar con Ebelio Cardoso, con Ebelio Cardoso, y lo mantuvo bien el loco Ebelio, Ebelio que después, patea esa jugada, en el segundo tiempo, que termina el travesaño, así que Cafu, el aprobado de la defensa, yo Cafu le pongo un 6, yo Cafu le pongo un 6, lo vamos a hacer numérico, ¿quieren? Lozado un 4, ¿lozado un 4? Lozado un 4, lozado un 4, Cafu un 6, después quiero sus puntajes, saben que todo es debatible, este es fútbol, este es fútbol, este es fútbol, Rebola vamos a ponerle un 5, casi quizás un gol en contra, pero me parece que, es un 2 insacable, es un 2 insacable, me parece que no tuvo grandes complicaciones, más allá que hay un despeje, que termina en córner de ellos, no se complicó mucho saliendo, tampoco apostó demasiado a hacer algo distinto, Wilfredo erró en los pases, pero bueno, trataba de a veces salir jugando, Rebola me parece que era más el Ava Longo, Arrojas Tranqui, y no arriesgó mucho en los pases, como por ejemplo el pase que le pone a Sapelli en su momento contra Santa Marina, no hubo ese tipo de pase de Alejandro Rebola, y me parece que tuvo un partido tranquilo, un 5, un 5, si más complicado Wilfredo Olivera, sería un 4, Wilfredo que, pierde conclusiones en esa, Wilfredo que regala un córner, cuando le tiene que dar un pase a los A, Wilfredo que, en la salida de haber regalado, dos pelotas como mínimo, dos pelotas que le dio el pase al rival, y otra que, lo vemos salir, quiere dar el pase, y le revienta el pecho al coqui, subiera, tipo le tira un balinazo al pecho, que va a bajar el coqui ahí, imposible, imposible, regalar la pelota así, imposible, yo de paso, pensé que iba a jugar Meriano, que había rendido excelente, contra el estudiante de Buenos Aires, que cortaba en el medio del campo, que salía jugando, que demostró mucho temperamento, entiendo, es pibe, que yo hablo de a poco, pero está al lado del ratón Révola, que tiene 30 años, 33 tiene el ratón, me va a decir que no puede ordenarle un poquito a Meriano, para decirle, pibe, esto se hace más o menos así, Meriano, tiene con qué, tiene con qué, me parece a mí, tiene con qué, y si no que se equivoque hermano, pero estoy fogeando un pibe, ¿entendés? Estoy fogeando un pibe, que vaya y peleé con Galeano, con Clusener, con Ebelio, y aparte zurdo, y se notaba también que Wilfredo, que había tenido un mal partido siendo 2, de 6, se le complicó más, por un tema de perfil, eso también se notaba, y eso también influía, en cómo tenía que salir Belgrano, que no encontramos salida, pasando a Francisco Oliver, bueno, otro flojo partido, el número 3, como sabemos igual, no es su culpa, no lo podemos juzgar, lamentablemente gente, a Oliver, no lo podemos juzgar, por lo que haga ofensivamente, porque el tipo es un central, devenido enmarcador, que además, como característica, te va a dar más solidez defensiva, que ofensiva, no te, ofensivamente, Oliver, ¿qué te puede brindar? ¿Puede ser un colo varinago ofensivamente, que el colo es parejito en las dos cosas, o menos? No, no, no es eso, no es su esencia, no es por lo que se va a destacar, entonces, si ustedes van a jugar a Oliver, por cómo gambetea jugadores, cómo sale, como si fuese Roberto Carlos, y no, no vamos a encontrar ese tipo de 3, sin embargo, pases de Rho, bastantes, en la marca, igual, después del gol, hay dos cortes de él, que son relativamente buenos, relativamente importantes, pero también sufrió, sufrió con Dramicino, que era el 4 de ellos, sufrió con Marcioni, que era un jugador muy potente de ellos, muy habilidoso, así que bueno, también por eso lo terminé sacando Guillermo, ¿no? Longo, Longo para mí, un 6, Longo para mí, un 6, Longo que, obviamente, quizás, no fue Longo avasallador, que solemos ver cortando en todos lados, pero, por ejemplo, en esa que va a trabar, que termina amonestando a Marcioni, llega primero Longo, después tiene un par de cortes importantes, interesantes, en el segundo tiempo, creciendo todavía su nivel, me parece, así que Longo, titular súper indiscutido, por el otro lado, sí, estuvo Ariel Rojas, que me parece esta vez, no pudo prevalecer en la cancha, un 5, un 5 de Rojitas, que sí, entregó alguna que otra pelotita, de todo, pero, la intensidad, faltó intensidad, para el mediocampo, faltó intensidad, faltó intensidad, para estar, pelear, ganar, hacernos prevalecer, 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 un Belgrano que no prevaleció en el mediocampo, no prevaleció en el mediocampo, lamentablemente, y después, en un momento, cuando Minho empieza a marcar el número 5 de ellos, Rojas se tira a la izquierda, pero, claramente, me parece, no está para hacer ese desgaste, también, por eso, también, es sustituido en la mitad del campo, algo buscaba Guillermo. El Ulo y Minho, que se conectaron bastante poco, no hubo, a veces, cuando jugaban Minho y Zappelli, por ejemplo, había más conexiones entre ellos, ¿no? Más conexiones, de que se junten Rojas, Minho y Zappelli, toquen un poquito la pelotita, en tres cuartos de cancha, eso no pasó con Minho y Ulisse, que me parece que se le han dado dos pases, con suerte, entre ellos. Minho, me pareció un partido también, entre un 4 y un 5, diría yo, vamos a decir 5 por el segundo tiempo que levantan, en el primer tiempo, se cayó como 4 veces, 4 veces que se caía, en el primer tiempo no prevaleció para nada, para nada, y el Ulo también, le vamos a poner un 5 por la funcionalidad que tuvo, tampoco tuvo su mejor partido, sí llegó a romper un par de veces la línea, las líneas, pero bueno, también un Ulisse que juega todo, ¿por qué lo vamos a juzgar a Ulisse? ¿por cómo jugó el volante? ¿por cómo jugó con el toque de 3? ¿o por cómo jugó con el toque de 4? Complicado, complicado, complicado dar un balance numérico a Ulisse Sánchez, pero bueno, vamos a ver exactamente, como habíamos dicho, Farreijo, que era su comodín, lo manda de titular, y lo usa de todo, no sé si exactamente para un jugador, es tan bueno eso, si puede acostumbrarse a cambiar el chip en cada momento, quizá Ulisse tiene la capacidad para hacerlo, no sé, no sé, el Coqui y sus vieles, desapareció el Coqui lamentablemente, 4 para él, me parece que, más allá de que los delanteros sufren que no le llegue la pelota, el Coqui no pudo gravitar, o sea, no pudo imponerse tampoco en los pocos duelos individuales que tuvo, cuando veíamos un Coqui que aguantaba, que peleaba, todo eso, si bien le llegó poco, no estuvo para eso, por eso también es reemplazado, y Pablo Vegetti un 7, ¿por qué? porque la única santa vez, que le quedó una, que más o menos se le inventa a él, porque tiene dos tipos y se lo saca así, un movimiento, y chau Pantaleone, y creo que el otro, no sé si era Colombo o Alan Pérez, el otro que intenta cerrar, creo que puede ser Alan Pérez, se lo saca a los dos, patea y aguardar, patea y aguardar, y nos termina trayendo el empate, así que bueno, 7 para Pablo, 7 para Pablo, los ingresos, Sapelli vamos a pensar por ahí, que entró mal, entró mal Bruno, pero igual, yo quiero verlo de titular, entró Bruno que se para, por el momento termina por la endisqueada, pero al principio me parece que se paraba, como un Rojas, que Belgrano se para, 4, 1, Longo, Rojas está más adelantado, que ahí entra Bruno, y ahí tienen que entrar los dos, que vendría a ser al principio, Ulises y Miño, con los cambios fueron, Longo, Bruno un poco más adelante, Bruno un poquito más adelante, y después teníamos a, Mariano Miño, Comba, Bordagaray, y Vegetti, un Bordagaray que entró muy activo, bueno, perdón, pasando Bruno, Bruno me parece que está en partido de 4 puntos, no pudo prevalecer, no pudo hacer valer, la magia y la calidad, que nos tiene acostumbrado con su juego, pero, pero, más allá de la crítica, ahora, vamos Bruno, vamos Bruno, puede tener un bajón, no me importa, vamos Bruno, es más, yo quiero que siga siendo titular en Belgrano, yo quiero que siga siendo titular en Belgrano, vamos a ver qué pasa, con respecto a ese tema, pero necesitamos también, más de Bruno, más de Bruno, Bordagaray y Combita, en cierta forma, le dan una vuelta de cara al equipo, una vuelta de tuerca, con mucha movilidad, muy atento a los dos, se nota también, la jerarquía que tienen, generando situaciones de gol, está Bordagaray rompiendo líneas varias veces, Combita también con lo suyo, está la jugada de Bordagaray, que no termina en gol lamentablemente, Comba intentando combinar, Comba igual me parece un poco más flojo que Bordagaray, que después encima, cambia Guillermo también, y pasa a jugar, Bordagaray y volante, y Comba más de delantero, hay que ver exactamente con eso, para mí, quizás, esa movilidad, que busca Guillermo, hay que aguantar un poquito más, antes de que Minho y Ulises ya cambien de banda, hay que dejarlos un poquito más, antes de que ya, Comba cabía, ingresó en ese un tiempo, ya cambies, pasas un delantero y Bordagaray, un volante, quizás, hay veces que hay que aguantar, un poco más en su tiempo, en su posición, quizás, humilde opinión, Bordagaray me parece que está para un, para un 6, Comba para un 5, Hernán Bernardello y Ocega, no sé si, si les pondría, les pondría 5 a los dos, digamos, Ocega, sí por la banda derecha, fueron, casi todos los ataques de ellos, fueron por la banda derecha, me parece que es más, era virtud de ellos, con Marcioni, después con Bizans, con Dramicino, que lo habíamos nombrado, que era en su lado fuerte, el rival también juega, porque me parece que la pasó mal Oliver, la pasó mal Ulises, y Ocega me parece que también la termina pasando mal, ya que por ese lado entraron bastantes veces, ya que por ese lado entraron bastantes veces, virtud del rival, terminando más o menos el análisis de lo que es el 1x1, y como ya dije, y cerrando más o menos toda la cuestión del análisis, punto, que vale oro, o vale mucho, si lo rectificamos acá el viernes contra San Martín, San Juan, que se está armando un alto recibimiento, voy a dejar en la pestaña comunidad, el CB1 donde se está jugando tanto plata, y también lo subí a mi Instagram, así que bueno, síganme por ahí, pero bueno, saben, si siguen a la banda del Twitter, a Noti Belgrano, a los pibes de militancia celeste, que yo viajé con el Mosca, y hay un montón de cuentas más, a vos Contes, ahí está el CB1 correcto, porque también está saliendo uno falso, no, hay uno correcto, búsquenlo en su red de confianza, no le manden plata a cualquier garca, así que bueno, se viene alto recibimiento contra San Martín, San Juan, el equipo de Guillermo Farré, y lo bueno es que también hay autocrítica en eso, sabe que tiene que levantar, sabe que tiene que jugar mejor, que venimos jugando mal contra Estudiantes Buenos Aires, mal este partido, tenemos que volver a hacer quizás, el equipo que vimos contra Rafaela, por momentos, yo apuesto a eso, las dudas, será el doble nueve, si sigue o no, el regreso o no de la titularidad de esa peli, por qué no, ver si Ariel Rojas sigue siendo titular, ver quién va a ser el 3B grano, ver cómo vamos a reacomodar la saga central, son varias las cuestiones, son varias, se va a trabajar durante la semana gente, pero bueno, no pasa nada, seguimos en camino a muerte con este equipo, a muerte con estos jugadores, a muerte por esta ilusión banda, a muerte por esta ilusión banda, espero ahí todos sus comentarios, muchas gracias por todo banda, por la buena onda, tenía que mandar un saludo a mi amigo Matías Ortiz, así que bueno, saludo Mati, abrazo grande de pirata, espero que nos estemos viendo en la cancha, así que bueno, nos vemos el viernes, ah, y estén atentos que en la semana hay una sorpresita, para si están amargados por este resultado, que igual, por cómo sigue todo, ya lo dije, es un puntazo, así que bueno banda, nos vemos la próxima, muchas gracias por todo, nos vemos.